¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del Universo. Que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del Universo. Que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes Hagan esto en mi memoria Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre Derramada por ustedes Palabra del Señor Mis queridos hermanos Hoy contemplamos a Jesús Sumo y eterno sacerdote Que desborda su gran amor hacia nosotros Y dice en la última cena Cuanto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes Es decir, que su amor por nosotros se desborda Y como Él desea quedarse con nosotros Y por eso en su gran amor dice Tomen, esta es mi sangre Tomen, esta es mi carne Coman, beban Entonces el Señor Jesús quiere quedarse por nosotros Con nosotros Quiere ser nuestro alimento Quiere ser nuestra fortaleza en el camino de la vida Por esto nosotros hoy miramos hacia Jesús Y digamos con Él Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Que nosotros también entonces tengamos hambre Tengamos esa hambre de estar a la mesa con Jesús Que seamos hombres y mujeres de Eucaristía Que tenemos necesidad de alimentarnos de Jesús Para que nosotros transformemos nuestro corazón Con la presencia del Señor Y conducidos por el Espíritu Pasemos por este mundo haciendo el bien Hoy día de Jesús Somos eternos sacerdotes Somos invitados también a orar Para que tengamos más vocaciones Para que tengamos más sacerdotes Para que nunca nos falte este pan de vida Yo les invito como obispo A que trabajemos por las vocaciones A que oremos para que nuestra diócesis Tengamos más seminaristas Más vocaciones al sacerdocio Pero que también tengamos más familias Que en torno a la Eucaristía Vivimos nuestra fe Familias que en torno a la Eucaristía Fortalecemos el amor Fortalecemos la unidad familiar Para que de ahí de nuestras familias cristianas Salgan esas vocaciones maduras al sacerdocio Para que sean como Jesús quiere que seamos Por esto mis queridos hermanos Hoy día de Jesús sumo y eterno sacerdote Fortalezcamos nuestro amor a la Eucaristía